Actualmente las prisiones de inmigración más grandes del país están ligadas a la política según expertos, quienes aseguran que sus ejecutivos han donado grandes sumas importantes al presidente Donald Trump y a los candidatos republicanos en las elecciones de noviembre. Se trata de las compañías CoreCivic y GEO, algo que espera cambien si entra otro gobierno en vigor. La diferencia sería con un gobierno demócrata con Biden, que entraría en una serie de cambios necesarios a unos procedimientos que estableció Trump. Por ejemplo, que quienes piden asilo, y eso ocurre muchísimo en la frontera, ya no queden enjaulados, sino que puedan seguir sus procesos en libertad. Y es que el candidato presidencial demócrata Joe Biden se comprometió a poner fin al uso de prisiones privadas. Pero algunos lo ponen en duda, pues cuando era vicepresidente, bajo el gobierno de Barack Obama, se abrieron centros de detención de familias en Texas, operados por las firmas CoreCivic y GEO, y deportaron a más de 3 millones de personas. Independientemente de quién salga electo en noviembre, lo cierto es que el sector de administración de prisiones es un negocio extremadamente lucrativo. Estaríamos hablando de contratos de 1.300 millones de dólares por parte de ambas compañías, que se realizó el año pasado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, que ICE representa el 30% de sus ingresos. Harold Caicedo es abogado de inmigración y asegura que el fortalecimiento de estas cárceles solo afecta a los inmigrantes, pues sus clientes no reciben el mejor de los tratos en estos centros. Esto va a afectar directamente a la calidad de los cuidados médicos que reciben las personas que están detenidas, a la calidad de alimentación y todo lo que incluye mantener a una persona detenida en un centro de inmigración. Recientemente estas dos compañías firmaron contratos a largo plazo con el gobierno de Trump que involucran a centros de detención de inmigración en Texas y California, algo que según expertos será difícil anular si Byron llega a la presidencia. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias por ver el video.